Mi nombre es Paola Guevara, mi nombre es Carla Padilla, ambas vinimos del Instituto Tecnológico Superior del Mante, México. Hola a todos, mi nombre es Antonio Fabián Mendoza Alvarado, soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del Perú. Soy Jordan Simmons, soy de Washington University en St. Louis. Y este semestre vinimos de intercambio a la UAU porque queríamos conocer Cali, Colombia. Fue una muy buena experiencia aquí en Cali, aquí en la Universidad de Autónoma. Como una ciudad, Cali es muy bonita, tiene una cultura muy bella, tiene gente muy amable. Y la Autónoma como universidad me trató como si fuera mi hogar. Sin duda alguna la experiencia en intercambio en UAU fue muy gratificante. Conocer nuevas personas, las clases y sobre todo la universidad. Yo siempre he soñado desde que estaba en el colegio de poder realizar un intercambio académico que pueda abrir mi mente a diferentes culturas, diversidades. Lo que más disfruté de este intercambio fueron las actividades complementarias que ofrece la UAU. Un ejemplo de eso fue el Plan Padrinos, el cual me permitió conocer más lugares de Cali y disfrutar al máximo mi intercambio. Yo recomendaría la Autónoma, la ciudad de Cali, a cualquier persona. Vivir la experiencia de un intercambio internacional fue muy padre, por lo que los invitamos a que no se queden con las ganas de realizarlo. Para iniciar este proceso pueden acudir a las oficinas de Relaciones Internacionales en las cuales les brindan la ayuda necesaria.